El torneo se desarrollará en el sector de las chozas del Baniario de Cabancha y se realizará este sábado 7 de abril a partir de las 10 de la mañana. Participarán salvavidas de la Municipalidad, Almada de Chile y Bote de Salvavidas de todo el país. Cerca de 100 serán los competidores, individual y por equipos. Han confirmado participación delegaciones de Arica, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Valparaíso, Zapallar, entre otros. El Nacional de Salvamento Deportivo son pruebas de mar y arena y consiste en actividades físicas de fuerza.